Música ¿Cómo le yo? Que ese si que un nuevo aparte saca provecho a esa vida ¿Qué? No es boli Vamo a ver El problema es que Sil y yo peleamos uno para uno Luego con la misma vida no me gana Vamos a ver como lo hacemos Digo mierda yo no tengo la maestría de subirme a Mercedes R De subirme a Mercedes R Yo también cada uno como voy a tener 30 Nooo Así Osea que con una bota yo lo hago O una buena yo Oh me esta atentando lanza la muerte Me esta atentando Oye, como lo dices, Afreco. Oye, como lo dices. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién se me ha caído? ¿Quién se me ha caído? ¡Claro! Hey, yo tengo a Nadia Tengo 1 Tengo 3 Ahora tengo que caer a otro 2 Te estoy haciendo pill, coño Que eso lo que hizo, osea yo lo podía ¡Quitéa! 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 Yo me atrevería a seguir Yo me tengo que ir Lo que yo me tengo una vez, vídeo Si La gente se están planeando a full ahora Es el momento que tú coges y aprovecha Si, se están planeando pila Este tipo ni se movió Se prendieron Pero yo pienso que no Pero sin saber que no me daño Es que veo ligero y medio medio No 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 No